Hola, bienvenidos a La Fresquera Expandida, un espacio alternativo para los músicos de la ciudad de Medellín y los laboratorios de producción sonora de la Red Catul. El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en convenio con la Alcaldía de Medellín y con Penalco Antioquia, los invita nuevamente a disfrutar de este espacio. Nuestra invitada de hoy es Animaleja, ella es música, pianista, compositora y su campo de acción indaga géneros como el trip hop, el indie, el afrobeat y el downtime. Hola Animaleja, bienvenida a La Fresquera Expandida. Hola, ¿cómo están? Hola a todos, muchas gracias por hacerme la invitación y poder estar aquí en La Fresquera. Hace mucho quería estar en eso porque me pareció un espacio súper bonito y que hay propuestas muy chéveres, así que no, estoy súper feliz de poder estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ahora cuéntanos, en tu concepto artístico te describes como una forma de resistencia. Amplíanos por favor esta idea. Bueno, Animaleja se describe como una forma de resistencia por muchas razones. Primero porque la música que hace Animaleja no es algo convencional, es una mezcla de muchas cosas, de muchos sentimientos de lo que soy yo como persona y bueno, no ha sido algo que sea muy comercial y sabemos que la música que no es tan comercial no es tan fácil que sea aceptada, ¿cierto? Normalmente, entonces ha sido como una lucha constante poder mantenerme aquí y, ¿cierto? Requiere con mucha fuerza y mucha resistencia. Por un lado, bueno, agradezco mucho poder estar hoy acá pues como compartiendo mi música y mucha gente ya la puede aceptar porque es que no es algo tan común, pero bueno, hoy en día se están abriendo muchos espacios para este tipo de música. Por otro lado, digo que Animaleja es una fuerza de resistencia ya que hacer música acá en Medellín, en este territorio coloquiano es fácil y más, por ejemplo, para las mujeres que siempre nos tienen como la cuota femenina o cosas así y realmente pues es como una lucha constante de hacer notar que hay muchas mujeres que están haciendo música, muchas propuestas muy interesantes que se están moviendo, que no somos solo una cuota femenina, sino que es un movimiento muy fuerte que se está dando pues a nivel de ciudad, a nivel nacional, a nivel latinoamericano y por eso digo que es una forma de resistencia porque sí, te requiere como mucha fuerza para poder estar en este medio y poder mostrar lo que uno quiere sin ser rechazado a muchas veces. ¡Gracias! Aire, envuélveme a mí, que ya no tengo aire, ¿con qué respirar? Ven y encuéntrame aquí para ir a enterrar de mí Lo que ya no será Me he perdido aquí en la gran, la gran, la gran ciudad Me encontré con la sombra que tú no quieres mostrar Y todos se preguntan qué de mi vida será Yo ni siquiera sé a dónde yo iría a parar Caminé hacia el sol, me quemé y me voy a caer en la realidad Es que uno es uno y ya, ya deberé yo aprender Dónde yo deba estar Caminar sin rumbo fijo hacia la inmensidad Caminando siempre se llega hacia un buen lugar Dejemos todo esto y vámonos de la ciudad A recordar el sol que se hace uno con el mar Anima heya 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 Anima ea, anima ea Anima ea, anima ea, anima ea Trato de buscar en alguien entre el ruido en las ciudades Pero en el momento no puedo comprender Que por más que ande a uno estar aquí o en otra parte Entre más lo busque menos lo encontraré Mirar para adentro, confiar en el silencio Estar en este instante aquí, casualidad no es entender Una mirada, no la dejes perder Anima ea, anima ea, anima ea Anima ea, anima ea Anima ea, anima ea Entre brisas moradas y vientos marinos Pase a tu ventana, llega hasta el vacío Entre brisas moradas y vientos marinos Pase a tu ventana, llega hasta el vacío Oh 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 nunca lo sabrá ¿A dónde nadie nunca lo sabrá ¿A dónde está nadie nunca lo sabrá Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en los laboratorios de producción sonora de la red Katur Bueno Animaleja es una propuesta que más o menos empezó hace dos años era una propuesta que yo Alejandra Cárdenas tenía en mi cabeza de cómo quería que sonaran unas canciones que tenía escritas pero no sabía como la forma de hacerlo técnicamente Animaleja tenía muchas ideas pero no sabía cómo concretarlas cómo encaminarlas y en esta búsqueda llegaron los LPS, los laboratorios de producción sonora y allí pues pude aprender muchas muchas herramientas para poder hacer posible hacer algo tangible que es la búsqueda de Animaleja así que estos LPS en realidad pues fueron muy muy buen aporte para lo que es Animaleja hoy en día y allí pude aprender todas las herramientas básicas para poder producir para poder reproducir para poder emocionar para poder mostrar ¡Gracias! 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 Cuéntanos un poco sobre el proceso creativo como música y como compositora. Bueno, animaleja es una forma de sentir, es como yo veo mi mundo, el mundo general, como Alejandra percibe todas las cosas, está permeado por muchos elementos, desde lo que soy yo en mi barrio, en mi comuna, en mi ciudad, y bueno, todo eso está llegando continuamente a mi cabeza y es lo que hace de animaleja lo que es. Entonces, animaleja tiene muchos estímulos constantemente y que no son solo musicales, sino también visuales, estéticos, y bueno, entonces a la hora de crear, siempre pienso mucho en una atmósfera o en una sensación, ¿eh? Y eso lo empiezo a plasmar por medio de sonido, de notas, de acordes, de armonías, de texturas, de ritmos, luego le agrego letras, que son palabras que a uno le van llegando conforme va sintiendo, pues, sus ideas, y ya finalmente les doy una forma y es lo que hace las canciones de animaleja. Y eso es lo que hace las canciones de animaleja. A veces habrá adentro algo que mirar, los miedos arderán en esta oscuridad, pero algo bello, algo bello saldrá, y eso es lo que hace las canciones de animaleja. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.